Gracias a la operación técnica de nuestra compañera Diana Álvarez y de y la el trabajo de mi compañía de siempre Rosana Puría lo que hace a los contenidos generales y orde particular pensaba el viernes pasado a la noche cuando estaba en el estadio monumental esperando el partido River Unión y vi llegar las bandas militares de la Armada y de creo que el Regimiento Patricio por el tema del 2 de abril cuando se empezó con Avenida de las Camelias esa marcha que no nos trae recuerdos muy gratos empecé a sentir algo distinto de lo que había sentido otras veces en el cuerpo más allá del desfile de los que fueron excombatientes entonces soldaditos en el producto del servicio militar obligatorio me puse a pensar hasta donde esos jóvenes que estaban ejecutando después la marcha de Malvinas podían tener una idea cabal de realmente lo que había pasado porque la realidad el marco de referencia dictatorial en el cual se desató la guerra contra Gran Bretaña fue un 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 mosaico de esa situación que que Víctor Heredia canta justamente si usted informa de la situación hablamos de deuda de un endeudamiento feroz de una desindustrialización de una salvaje represión y de un alineamiento a ciegas con Estados Unidos que ya se había evidenciado en la ayuda a los contras para tratar de anular la revolución sandinista en ese clima también subió la falta de equipamiento de la fuerza armada para enfrentar un una gesta como la que preveían enfrentar y se olvidó también el informe Shackleton que a través de un buque el foreign office había confeccionado para evaluar los recursos que tenía el Atlántico Sur y que a partir de allí el endurecimiento del lobby de las Falkland Island Company a nivel en Londres y a nivel de las islas respecto de su mayor presencia en los ámbitos legislativos comenzó a a separar aquel camino que Argentina a partir del 70 había empezado a unar a través de la presencia de YPF de gas del Estado del traslado de docentes y de enfermos al territorio de aerolíneas argentinas la euforia lo tapó todo y me preguntaba si las nuevas fuerzas armadas después de Malvinas democracia mediante siguen teniendo ese horizonte de soberanía parcial porque en realidad una dictadura militar escribió el hecho de tener un territorio irreveto lo cual está aboyando la soberanía territorial pero por otro lado venía mancillando la soberanía económica la soberanía política y la soberanía cultural anulando a mi respecto a lo que me parece un concepto integral como debe ser el concepto de soberanía por otro lado yo no sé me lo pregunto ahora a 42 años del conflicto si éramos una nación en armas y hasta donde nos llegó a cada uno la guerra porque en el caso particular yo no pude disociar la imagen de un oficial del ejército y con esto no estoy discuyendo a nadie pero no la pude disociar de la salvaje represión que había emprendido contra el pueblo argentino contra los militantes populares nunca lo pude nunca lo pude disociar por eso hablo del concepto parcial de soberanía que se acordó de la cultura nacional para difundirla por las radios por la televisión y necesitó un conflicto y una especie de patrioterismo de patrioterismo que a lo mejor también era una tabla de salvación obviamente que la causa Malvinas es una causa indiscutible a la cual adhiero pero no en los términos que quiso adherirlo que quiso que lo adhiriése a la dictadura militar en donde el concepto de nación en armas no estuvo presente la selección argentina de fútbol fue a jugar a España 82 el campeonato mundial por otro lado la evaluación geopolítica que hizo la junta militar a quien se le podía ocurrir que Estados Unidos no iba a apoyar a su madre patria a su aliado en la OTAN pretendiendo que se iba a pagar la deuda que supuestamente el imperio tenía con la Argentina por haber apoyado a los contras en Centroamérica para anular como dije antes la revolución sandinista respecto de los chicos de la guerra porque si fueron chicos de la guerra por más que algunos sectores militares quieran hacernos creer otra cosa un militar de carrera sabía lo que estaba expuesto se había educado y formado si bien para evitar la guerra por otros medios esa es la parte política pero para enfrentarla ha llegado el caso no fue así la situación de aquellos muchachos que en virtud del servicio militar obligatorio tuvieron que concurrir a lo mejor en contra de su voluntad y rodeados de una valorización patrioteril que la dictadura no tuvo para con aquellos militantes populares que se planteaban la soberanía así pero en un terreno integral y no solamente territorial acá se dio una 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 curiosidad una paradoja en donde para la dictadura los militantes populares significaban los valores antipatrióticos esos mismos valores que después trataron de reivindicar para inculcárselo a los jóvenes que en virtud de estar bajo bandera o de pertenecer a las promociones que ya habían sido de baja cercanas al conflicto tuvieron que asistir respecto de la derrota militar lo que debemos analizar es el cambio geopolítico el terrible error que significó a mi modo de ver esta cuestión en tanto de los 70 el estado argentino había estado presente se habían iniciado algunas rondas de negociación que producido el informe Shackleton como ya lo nombré descubierta la potencia la potencialidad de recursos del Atlántico Sur repito que el lobby de la Falkland Island Company llevado a cabo en Londres y las propias islas fueron dejando de lado convirtiendo algo que podía llegar a tener una solución yo no digo a lo mejor en el mediano plazo se convirtiera en lo que soy es decir una población duplicada de la cual más del 50% son militares y el armamento nuclear en una base de la OTAN teniendo en cuenta geopolíticamente la proyección sobre Antártida que a partir de Malvinas y los otros archipiélagos del sur Sandwich Orcadas y Georgias tienen sobre sobre la Antártida a ver se empezó a hablar de desmalvinización yo hubiera hablado de desso de no soberanización porque hablar hoy de malvinización obviamente una causa justa no olvidable y con el respeto por los soldados conscriptos que cayeron luchando en el conflicto bélico hablar de malvinización es hablar de elitización es hablar de petrolización es hablar de nacionalización de los recursos naturales hablar de malvinización reivindicando un territorio obviamente que consideramos dentro del patrimonio nacional partiendo nuevamente el concepto de soberanía por otro lado sin intervenir en la defensa de los recursos naturales como el litio como los recursos hictícolas como el petróleo como el gas y teniendo el país poblado de banderitas si uno se pone a ver el mapa en cuanto a las concesiones que desde el menemismo traidor para acá y que las fuerzas armadas tampoco dijeron nada porque eso también era malvinización en otro sentido es decir el concepto de soberanía integral no estuvo presente en la guerra de Malvinas simplemente se trató de un de una reivindicación territorial obviamente sin discusión a la que adhiero pero de un graso graso error estratégico y de la confusión de algunos sectores aquel entonces del pueblo argentino creyendo que de un día para otro las fuerzas armadas argentinas en su conjunto podían dejar de reprimir al pueblo para convertirse en abanderadas de una causa popular como lo fueron y como lo sigue siendo la reivindicación de Malvinas ni que hablar del regreso para cerrar en donde se puso en evidencia el hecho de traer a los chicos a los soldados por la puerta de atrás cuando el pueblo tenía bien en claro al menos creo yo lo que afirmo respecto de quizás salvando alguna otra actuación su desempeño en la guerra me parece que quedó en claro para el pueblo argentino que poner el orgullo nacional y la defensa territorial en manos de esa dictadura fue al menos un concepto equivocado con esto conceptos pensamientos que el viernes esperando el partido viendo a las bandas militares y viendo a los veteranos de Malvinas a quienes sin duda aplaudí por supuesto porque fueron aquí los protestos me vinieron me vinieron a la mente porque muchos pensaba yo que hablan de malvinización y que inclusive estando en el estadio aplaudieron saben que son votantes del macrismo y una cosa me parece que es este a ver como que se da de bruces con la otra no se puede no se puede hablar de malvinización no se puede reivindicar el territorio nacional y votar el macrismo porque son conceptos antagónicamente distintos en eso pensaba cuando el viernes pasado evocando el inicio del conflicto del Atlántico Sur en la cancha de River escuchaba lo que las bandas militares interpretaban paso de tallar a continuación el sucinto informe que usted demandó duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie más no desespere le quiero aclarar que aunque el daño es grave bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo jovense actuamos con fe y celeridad parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come grande y a nuestra costa y de punta a punta del país se han deglutido todo el maíz a los manzanos se los ve cayendo antes de florecer se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacer desviel ya no sé qué hacer ni tengo con quién la gente duda en empezar la tarea dura de cosechar lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe y celeridad siempre los males y los les manes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad se llevan a la alegría que bien podría ser en la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino saluda usted un servidor a víctor heredia en la situación tema que ejemplifica muy bien en cuál fue el marco de referencia en el cual se dio el conflicto bélico con Gran Bretaña. Pero tenemos en línea un invitado, un amigo, un habitante de Boedo, como yo. Me refiero a un analista político, militante político también, también él, de muchos años, Mario Groisman, que es conductor de Y el mundo sigue andando, su programa, su creación, que se emite por Radio Asamblea, FM 94.1. Omar, Daniel, te salgo de lazo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bueno. ¿Todo bien? Dentro de lo que estamos, estamos bien. En lo personal estamos bien. En lo político, bueno, estamos mezclados, estamos revueltos. Había hecho yo el editorial, antes de tenerte los micrófonos, Omar, y decía que el viernes, esperando en el Monumental, esperando el partido, aparecieron las bandas militares de la Armada y del Ejército y desfilaron los veteranos de guerra. Y se me generaron una cuestión que hace mucho no me pasaba dentro del cuerpo. Me preguntaba si esos integrantes jóvenes de la banda, cómo a 42 años y todavía estarían viviendo ese concepto, para mí, incompleto, de soberanía, porque la dictadura, más allá de la justeza de la causa, que nadie pone en duda, pero reivindicó solamente la soberanía territorial, mientras pisoteaba la soberanía política, cultural y económica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora te escucho. Te escucho medio entrecortado. ¿Ya, Omar? Te escucho entrecortado. Ahora te escucho un poco mejor. El viernes. Bueno, te decía que, no sé si me alcanzaste a escuchar lo que yo decía. Que el viernes hiciste una editorial con respecto a el tema del... No, no, que recibió una editorial. Sí. Respecto a lo que me produjo en el estadio de River, como en otros estadios, ver a la banda militar y a los combatientes de Malvinas desfilar, y digo, ¿se puede tener un concepto como el que tuvo la dictadura de defender nada más que la soberanía territorial, cuando estaba pisoteando el resto de la integralidad, el concepto soberano? ¿Esto es económico, social, cultural y político? No, yo creo que no se puede. Pero aparte, me parece que eso de defender la soberanía territorial de parte de la dictadura, por una excusa, digamos, a ver, hoy el neoliberalismo claramente se borla de la soberanía territorial. Es más, han manifestado en algún momento que Malvinas sería un cargo para el Estado, que más gasto para el Estado, que no se podría sostener. Yo creo que sí, que no haya algún milico, que sea patriota y que de verdad reivindique la soberanía de Malvinas. Pero como institución del Ejército, no creo que lo haga. Y por eso te digo, digo, pensaba también en el concepto de nación en armas, y me parece que ese no fue un concepto, vaga redundancia, que se tuvo durante la guerra. Decía yo, por lo menos lo que me pasó a mí, yo no podía dejar de separar, ver a un oficial del Ejército en su rol de represor, en su rol de represor del pueblo argentino, y en su rol ahora de libertador contra el imperio que estaba sojugando el territorio y el resto, ¿no? Sí, digamos, es decir, no era garantía de ganar una guerra el Ejército argentino, con todos los antecedentes políticos antipopulares que manifestó desde 1930 hasta la fecha, digamos. O sea, no es un sitio donde vos te apoyes para una reivindicación de carácter nacional, popular, social, ni muchísimo menos. Sí, por eso coincido en lo que vos decís, y hoy hablar de malvinización, porque se insistió en el concepto de desmalvinización, me parece que, decía yo, quería saber tu opinión, hablar de malvinización hoy sería hablar de litización, de petrolización, y de hablar de todos los recursos naturales por los cuales van a venir, y porque si no seguimos desgajando la soberanía territorial por algo que nadie discute que es nuestro, no sé cómo se resolverá con el tiempo, pero que no incluimos lo demás volviendo a sesgar el concepto de soberanía. A ver, soberanía es una palabra íntegra, es una integridad decir soberanía. Yo no la puedo dividir, no la puedo retasear. Soy soberano para defender una tierra, pero no soy soberano para defender el suelo de esa tierra y su riqueza. Eso no es soberanía. Soberanía es una cuestión integral de conjunto de todo lo que nos pertenece. A la Argentina, y es más te digo al continente, con respecto al tema soberanía, Malvinas, tanto Lula como Chávez en su momento hicieron una reivindicación latinoamericana de Malvinas, y creo que nosotros tenemos que tomarnos de ese concepto, ¿no? Pero también tenemos que tomarnos del concepto de defender la soberanía del continente en lo territorial, en lo mineral, en los hidrocarburos, en los recursos energéticos, en todo lo que el continente tiene. Es todo parte nuestra, nos pertenece. Yo lo enfoco desde ese lado. No, no, coincido plenamente, con lo cual me reafirmo entonces en lo que yo decía otra vez el concepto de Malvinasación desgajado de todo lo demás, lo cual hace que esto pierda sentido y que se pretenda... Pues yo pensaba el otro día también, digo, muchos de los que están aplaudiendo a los excombatientes y que reivindican la causa Malvinas, que seguramente estaban en la tribuna de los dos días, han montado el macrismo, lo cual es una cosa que se da de bruces, no tiene sentido y es un contrasentido en sí mismo, ¿no? Y pero es un manejo mediático, todo es un manejo a través del lúfer de los medios de comunicación, de ensuciar la información, de confundir las palabras, de confundir los conceptos, y que una gran parte de la población está inmersa en esa confusión. Yo creo que muchos de los que aplauden a Malvinas le aplauden de corazón y después no son coherentes con eso. Bueno, es parte de la batalla cultural que tenemos por delante, Daniel. No, no, me queda claro que es parte de la batalla cultural, esa batalla cultural que estamos perdiendo, no sé cómo lo ves vos. La verdad creo que la batalla cultural la tenemos perdida desde hace mucho tiempo y no nos dábamos cuenta. Digo, la batalla cultural profunda tiene que ver con la educación, la educación de la primaria, de la secundaria, de las universidades públicas, pero que tienen, forman ciudadanos, bueno, con una cabeza que yo llamo centro europea o eurocentrista, para ser más preciso, ¿no? Está muy bien formar esos ciudadanos en Europa, que se formen ellos como eurocentristas, pero también a nosotros nos dan esa cultura en la cual todo Europa es bueno, en la cual nuestra juventud se quiere ir a Europa o tiene como sueño o como meta vivir en Europa porque, no sé yo, el país no va para más, o porque con esto no se puede, o porque el populismo nos está ahogando. ahogando, entonces lo mejor es irse a los países centrales. Países europeos te incluyen Norteamérica, Canadá y Australia, cuando vio a Nueva Zelanda, cuando vio a Europa. O sea, los países que en Occidente son los referentes del manejo económico. Justamente, el manejo que hacen el detrimento de los países periféricos, toda América Latina, toda África, toda Asia. Pero bueno, esta es una batalla cultural que se ha impuesto en el mundo, entonces es una pelea larga. Yo cuando hablan de batalla cultural, por lo menos lo veo por ahí. Lo veo como una integridad que nos pasa a nosotros, pero pasa en todo el continente. No es solamente en Argentina, esto pasa en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en todos lados. Bueno, es una pelea que tienen que dar todos los gobiernos. En realidad, es una pelea que alguna vez deberíamos abocar como continente, como UNASUR, por ejemplo, como CELAC, dar esa pelea. Ahora, yo coincido plenamente con el tema del Estado en derrota de la batalla cultural, y más aún a lo que vos decís respecto a la educación. Ahora, después de la Constitución del 94, esto va por mi cuenta, que constituyó a la Nación en 24 kioscos, porque así son las provincias, por el tema de transferirle los recursos de todo tipo, sobre todo los naturales. Pero digo, ¿cómo se puede hacer esto si desde el punto de la educación tenés 24 jurisdicciones que después supuestamente se tienen que aunar en un Consejo Federal de Educación que no sirve para nada, y en donde la formación del hombre, al menos, el prototipo de argentino que queremos como producto de la escuela queda liberado, a la suerte, de estos 24 kioscos? A ver, si tocas el tema de la Constitución, tuvimos tres grandes constituciones, 1853, 1949, 1994. Yo a los oyentes los invito a que por lo menos lean la Constitución del 49, porque hay notables diferencias con la de 1853 y con la de 1924. 1853 fue un modelo de país que digamos a nivel dueños del país, a nivel de fuerza agricultura, ganadería, les sirvió, no para el pueblo, pero sí para los dueños de la tierra. 1949, una Constitución abortada, en 1955, derogada, anulada, y una Constitución que proponía un desarrollo de las fuerzas productivas del país. Y 1994, yo lo llamo a cambio de figuritos entre radicales y peronistas. Peronismo me refiero a Carlos Saul Menem, que en ese momento es el que presidía el partido justiciarista. Acordate, dame tres senadores por provincia, que cada provincia le dé la gana, y dé una ley federal de educación, pero cada provincia puede hacer lo que quiera. Digamos, es como dividir y sectorizar al país para que cada patrón de estancia pueda hacer en su territorio lo que más le convenga, y no tener que rendir cuentas al Estado Nacional. Con esto no podemos tener un concepto de país. Si no podemos tener un concepto de país, de nación, imagínate lo de esos que nos queda tener un concepto de continente. O sea, impensable directamente. Bueno, creo que necesitamos una nueva constitución, una nueva herramienta para construir. El tema es que la batalla cultural perdida hace que no se tenga conciencia de esto. Hay muchos temas que se nos han quedado. Pero estamos ahí, me parece a mí, como que tenemos que trabajar muy finito, desde abajo, muy de base, muy paso a paso, explicar, explicar, y volver a explicar. Y sobre todo, preguntarle al ciudadano, a cada persona, si llega a fin de mes. Si llega, mejor dicho, que depende de la edad que tenga. Si agáramos a una persona que tenga más de 50 años, decime, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo se desarrolló tu vida? La pregunta que te hiciste a los 15 o 20 años, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? ¿La lograste o no? ¿Qué tan lejos quedaste? Digamos, esto te lo digo como para saber cómo fue nuestra vida, qué conseguimos, qué hicimos, y qué posibilidades tenemos, y qué le querés llegar a tu hijo. ¿Qué parís querés que tenga tu hijo? El país que tuvimos nosotros, siempre corriendo, los empujones, con grandes crisis económicas, no sabés si llegás a fin de mes o si no llegás, perdóname, no sabés si llegás a fin de semana, a veces, o no llegás, o cómo, o todo desesperado a los ponchazos, argentinos que vivimos corriendo todavía para resolver lo urgente, entonces jamás tuvimos tiempo para resolver lo importante. ¿Querés eso para tus hijos, para tus nietos? Si querés eso, bueno, seguí así. Si no querés eso, empezá a pensar seriamente un proyecto del país en un proyecto del continente, y era un proyecto del mundo. Hay una famosa frase que era de San Martín y Belgrano, que decía, y bueno, si el mundo no recarnemos, también el mundo, no solamente el país. Entonces, es tener un poco esa grandeza, soñemos en grande, y trabajemos en grande, pero no para vos, no es para tu hombrío, pensá en tu hijo, trabajá para él. Omar, vos sabés que se habla, la escuchaba la expresidenta insistir con el tema de la concertación y de acordar algunas cosas, y me vino a la memoria que vos lo viviste quizá más que yo el tema del 2001. Cuando esas asambleas populares en las cuales se depositaron más de una esperanza, porque era proveniente de abajo y se armaron desde abajo, hubo una gran oportunidad. ¿Qué fue lo que hizo que se dilapidara esa gran oportunidad para construir desde abajo en ese momento, según tu punto de vista, Omar? Para mí un gran manejo era una gran muñeca política para desvirtuar todo eso que fue lo alde. Yo creo que en 2001 fue una oportunidad inmejorable de hacer un país en serio con la gente. la gente estaba en la calle, estaba dispuesta, pero se manigió para que salga para otro lado. Se separó primero, empezó, por ejemplo, se resolvió el tema de los ahorristas. Entonces, a los ahorristas los sacaron de ese gran movimiento. Acordate que la famosa frase que recibió pesos, recibió, recibió pesos, el que dólar, el que dólar, bueno, nada de eso fue cierto, pero se fue especificando, después de la banguita para comprar un bien, para comprar otro, pero se empezó a sacar sectores sociales. Se empezó con los planes de trabajo que eran necesarios en ese momento, porque había un hambre muy grande. Fue correcto meterle un mango en la agenda, la gente en el bolsillo para que consuma. Aparte, ese dinero, todos esos miles de millones de horas que metieron en los que la derecha llaman los choriplaneros, es esta que no se fugó, es esta que fue al consumo y que empezó a mover la economía. Eso es lo que movió el motor de la economía. Pero bueno, políticamente se desvirtió y se impidió que haya algo desde abajo. Y algunos sectores que sí estuvieron en la calle, de hierro, etc., quisieron llevar agua para su morir. Es como que se boicoteó de todas formas que se pudo ese proceso de asamblea general haciendo. Son muy poquititas las asambleas que sobreviven. Serán 5 o 6 en toda la capital y 200 en ese momento. Bueno, hay una de 5 o 6 en la cual estoy, ¿no? Pero que sobrevive. pero no en la forza de 2001, está claro. Contame qué hace la asamblea de Corrientes y Juan B. Justo, ¿digo bien? Sí, la asamblea de Corrientes y Juan B. Justo. Mira, a nivel, hasta antes de la pandemia, porque hay que separar esto, digamos, que la pandemia fue un golpe fuerte por cierto al mismo lo que es la presencialidad. Pero, digamos, teníamos un ropero comunitario, mucha gente de la zona. El ropero comunitario es, mucha gente del barrio viene y regala ropa que ya no usa, que va a dejar. Es decir, la gente, las personas de clase media, normalmente tenemos una ropa que usamos un tiempo y la que después dejamos de usarla y la compramos algo nuevo. Pero la ropa todavía está en buen estado. la recibimos, hay cantidad de personas que van a dar ropa y hay gente que necesita ropa y se la lleva. Es un pase, digamos, la asamblea hace como pase. La asamblea ha hecho apoyo escolar, hay asentamientos en Comuna 15 y algunos van a asentamiento donde hay gente que tiene problemas escolares hay apoyo escolar. Se hacía una olla popular también que se vio totalmente incrementada con la pandemia. O sea, la gente se multiplicó por 20 que iba a buscar pero no podías hacer la olla. Entonces, lo que hacíamos era abriarla y las entregábamos o en algunos casos bolsones de comida con, digamos, bolsones de comida lo das a quien por lo menos tiene un rancho y pongan entrar algo. A la gente que está en la calle le arrian porque no tienen dónde cocinar. Bueno, la asamblea también tiene radio, radio asamblea funciona de lunes a viernes con una programación completa o bastante completa por lo menos. Estuvimos en algún momento un centro de los jubilados con motivo de la pandemia se frenó un poco ahora lo estamos intentando agradecer de vuelta. Hay varias actividades que se están haciendo. Tuvimos talleres culturales, talleres internares, se han hecho muchísimas muchísimas charlas sobre política nacional, internacional, sobre la justicia en este momento. todo lo que tiene que ver con los temas referidos a la Corte Suprema de Justicia se están trabajando mucho, los temas de la ciudad también se están trabajando mucho, tenemos, bueno, colaboramos por supuesto con el Consejo Consultivo de la Comuna, tenemos actividades participadas del Consejo Consultivo, participamos de actividades de distintos sesajes que justamente estos tres días, mira, hoy a la mañana hicimos una nota con un delegado de enfermeros porque hay un paro del personal de enfermería de los CESAC de 72 horas porque está en una situación bastante, bastante mala, pero bueno, es decir, hacemos todo este tipo de cuestiones, algunas otras que seguramente se me están pasando en este momento, hicimos distintos talleres de la asamblea con personas de distintas edades, desde chicos de jardines de infantes, me acuerdo de uno que se llamaba, como era la locomotora creativa, bueno, eran, yo estoy lejos del jardín de infantes, yo también unas compañeras que eran maestras y que habían armado labores muy lindas para estos chicos, ¿no? había otros valerías y ciertos temas culturales, hicimos varias que tienen que ver con el tema inclusivo, lindos espectáculos, entonces, bueno, digamos, las actividades son variadas, como te conté, ¿no? Sí. Omar, le recordamos a nuestro oyente que estamos hablando con Omar Grossman, un analista político y conductor de Y el Mundo sigue andando por la 94.1 Asamblea. Cambiando el tema, si te gusta y analizar la política internacional, en esta disputa cada vez menos velada entre China y Estados Unidos en Sudamérica, ¿cómo debemos pararnos como argentinos según tu criterio, Omar? A ver, yo primero celebro que se haya terminado el mundo unipolar, esto es lo primero que quiero decir, creo que el gran mal de la humanidad en 90 hasta parte de 30 años fue que el mundo se tornó unipolar. La irrupción de China en el terreno económico hace que se haya vuelto por lo menos a la bipolaridad. Yo preferiría una multipolaridad. dentro de esa multipolaridad que yo elijo ideológicamente, si querés, yo no me paro como argentino solamente, sino como latinoamericano. creo creo que hoy en este mundo de intereses cruzados de una cuestión de estas transversales con economías totalmente transversales, un país por sí solo y más un país sudamericano no puede hacer absolutamente nada. Ahora, creo que en el conjunto de naciones sudamericanas las economías más fuertes de nuestro continente son Brasil, México, Argentina, Colombia, en ese orden. Si estas cuatro se alinean o tres se alinean o dos las dos más fuertes se alinean, el resto va detrás porque no tiene otra alternativa. Entonces, creo que esas economías alineadas están en condiciones de negociar con quien fuera. Con esa... Pero por eso te digo, yo prefiero el mundo multipolar y yo tomando partido dentro de naciones sudamericanas, negociar con China, negociarlo con Estados Unidos. Me acuerdo que, bueno, en la época que era solo Estados Unidos habían intentado imponernos el nuevo orden mundial. Esto quiere decir que se hace lo que nosotros decimos y así por temblor todo lo demás. Bueno, hoy el mundo ya no va por ese lado. Creo que hay por lo menos dos pueblos bastante grandes y sobre todo el que está creciendo es el poro chino que tiene una gran alianza con Rusia. Empujaba esa alianza justamente que dice Estados Unidos que empujó en mala administración de bien el que empujó a Rusia a caer en los brazos de Xi Jinping, cosa que no había hecho Donald Trump, que buscaba constantemente acuerdos con Biden y Putin. En este sentido también hay un cambio de lo que es la política exterior norteamericana histórica que siempre estuvieron de acuerdo, siempre republicanos tuvieron una política exterior del Estado, ahora no, ahora están divididos. Pero hay una nueva configuración del mundo que se está armando. Un gobierno el de la India, un gobierno bien de derecha, se está aliando con China que era su enemigo estarse poco tiempo y se está alejando de Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gobierno de Arabia Saudí, en donde, bueno, en el Golfo Pérez Ejo, era una clara división y era de un lado Arabia Saudí y del otro los orvíes llegados profundamente a Estados Unidos desde 1972 que hicieron entre dólares con Richard Nixon. Desde ese momento hasta el año pasado una alianza que funcionó perfectamente y ahora se rompió, se acercó Arabia Saudí, está más cerca, mucho más cerca de Irán, Rusia, China, etcétera que de Estados Unidos. Entonces, es como una nueva configuración política que se está dando en el mundo. Otro distanciamiento muy llamativo es el de Israel de Estados Unidos. Israel no votó las resoluciones en Naciones Unidas contra Rusia por el tema de la guerra con la OTAN que impuso Europa y Estados Unidos. Que Israel no haya buscado planteamientos hechos por Estados Unidos y que no haya condenado a Rusia está hablando de un nuevo tablero geopolítico sin lugar a dudas. ¿Y cómo me paro yo como argentino buscando una alianza fuerte con, en primer lugar, Brasil que tiene que ser nuestro socio estratégico en la principal economía del continente de Sudamérica? Nosotros somos la segunda tenemos que sumar al gobierno de Gustavo Petro también y tratar de alinear todo el continente en esta política y sumar a México y a partir de ahí ser nosotros suben en Laguna suben un pueblo. Hola. Hola, sí, sí. Sí, te escucho. Sí, sí, te escucho. A partir de de esta de la UNASUR de las naciones latinoamericanas conformarnos en un polo dentro del tablero geopolítico mundial, dentro del tablero económico mundial, nosotros tenemos alimentos. Alimentos es la gran el desafío que viene para la próxima etapa. Pero claro, ahí, por ejemplo, los argentinos tenemos que luchar en el interno. Nosotros tenemos puertos privados, por ejemplo. ¿Cómo es eso de puertos privados? En fin, digamos, hay muchas cosas que hacer en lo nacional. Omar, hablábamos el sábado que nos vemos. Sí. Respecto del aspecto semántico, qué es lo que hace que a la derecha no se le mueva un pelo y ni siquiera considere políticamente incorrecto el recorte, hablar del ajuste fiscal, hablar del empobrecimiento, del endeudamiento, y nosotros de este lado, cada vez que tenemos que hablar de revolución, porque hay que decirlo, de cambio social, de lucha, pensamos si será políticamente correcto o no. Esa es una señal también de haber perdido la batalla cultural. Sí, pero bueno, es decir, el tema es que nosotros no nos ponemos de acuerdo. ¿Existe un campo popular hoy con una conducción, con una elección política representativa o existe un conjunto de personas con intereses distintos o a veces enfrentados? Es muy difícil. En el campo popular se puede sumar todo lo que está sumado en el Frente de Todos a cuánta gente representa. A ver, cuánta gente se siente identificado, identificada con la política que desarrolló el Frente de Todos en los últimos años. Y no es tanta, no es tanta, más bien hay determinados ciertos cruces, ciertos entredichos. Pero la derecha también está pasando, Daniel. También tienen entre ellos distintas expresiones, distintas fuerzas, distintos intereses, distintos ombligos, distintos egos que están peleando por quién ser yo que libere esto. Entonces es como, qué sé yo, en el pueblo interno está manifestada sobre todo en la provincia de Buenos Aires, dentro del Gamiemos, donde hay dos vistas claramente diferenciadas. Por un lado la de la que en cabeza el intendente y por otro lado la de Nicolás y por otro la familia. Y llevan por un lado a Patricia Bullrich y a Horacio Rodrigue y a la de la por la otra. Es un claro enfrentamiento. Y ellos por fuera encima tienen a Mirai que depende de cómo se resuelve esta interna, se suma o no se suma por afuera, en fin, también tienen un vio bastante grande. Y nosotros tenemos un montón de concesiones o sea, del lado del campo nacional popular hay un montón de concesiones que se están haciendo porque no hay políticas que se hayan podido sostener. Es como que vino a los tumbos la política al frente de todos. Ahora, por ejemplo, tiene un gran flacero que está viviendo el trabajador argentino, el tipo argentino de inflación. El primer trimestre del año los alimentos al día subieron un 30%. Proyectado estamos en un 120%. ¿Cómo se sostiene con esos procesos primeros? Es muy, muy complicado. Ahora, a todo esto vos tenés una política que yo ya me perdí, ¿eh? Porque tenés el dólar soja, el dólar turista, el dólar y el dólar San Lorenzo. Sí. Hola. Sí, sí, te escucho, Omar. Sí, 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 que tenés una serie de política económica con un dólar para cada sector. Entonces, no hay algo, es una ecuación que el ciudadano común no entiende y el ciudadano que estudie un poco, tampoco, tampoco termina de entender. Es medio complicado. además de que es sumamente morrido, lo que se traduce es que no le amplí con buena con la economía, no le pusieron el cascabel al gato, esto es complicado de cara a las elecciones, es bastante peleagudo. No, es decir, creo que tendría que reaccionar mucho, tendría que dar un gran sinronazo para que se decida un camino que te permita llevar un triunfo. Así es. Omar, hubiera querido seguir hablando, se me termina el programa, me queda menos de un minuto. Yo, la vamos a seguir en otro momento si no te parece mal. Yo te quiero mandar un gran abrazo, agradecerte por haber estado acá en Yo nací en este país, Rebelde 740, y bueno, en cualquier otro momento la seguimos si no te parece mal. Un abrazo, Daniel, hasta pronto. Hasta pronto, gracias por tu tiempo. Pasó Omar Groisman, el conductor de Y el Mundo sigue andando por la 94.1 FM Radio Asamblea, nos contó un poco acerca de su militancia en la Asamblea de Corrientes de Juan B. Justo, y más allá de los análisis políticos de lo doméstico y lo internacional. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo martes en donde si Dios quiere vamos a poner en el aire otra nueva edición de Yo nací en este país un espacio de Corrientes y el Mundo de Corrientes y el Mundo de Corrientes de Corrientes de Corrientes Gracias.